Los componentes clásicos que inundaban los cosméticos como el colágeno, el ácido hialurónico o el retinol, han dado paso a la utilización de los superalimentos y de las células madre. Estamos ante la clave para conseguir la juventud eterna. Las células madre han revolucionado la medicina regenerativa, siendo el futuro en cuanto a rejuvenecimiento. La particularidad de estas células es que son capaces de convertirse en otras células dependiendo de dónde se pongan y con esto regeneran cualquier tejido lesionado, explica la doctora Eva Alonso, especialista en medicina estética y cirugía cosmética. Se extraen fácilmente de la grasa como si se hiciera una liposucción y tras procesarlas se pueden inyectar en zonas lesionadas o envejecidas para recuperar ese aspecto joven que se había perdido. En medicina estética es una revolución, afirmó la doctora. Las células madre tienen una capacidad ilimitada de autorrenovación. Las células son capaces de construir una epidermis completa en 3D, es decir, con todas sus capas. Los beneficios principales de las células madre en cosmética son muchos, pero se puede destacar su capacidad para proteger la longevidad de las células madre de la piel, promover la formación de tejido nuevo, retardar el envejecimiento de las células esenciales de la piel, estimular la producción de colágeno, queratina y ácido hialurórico en un radio de 360 grados, combatir eficazmente las arrugas y el envejecimiento cronológico de la piel. Los superalimentos se pusieron hasta hace tiempo de moda en nuestra alimentación y ahora también en las marcas de cosméticos para incorporarlos a sus productos. Es un paraíso para la nueva época que vivimos, ya que son alimentos que producen energía y nutrientes y contienen grandes dosis de antioxidantes, polifenoles, vitaminas y minerales. Con mango, coco, plátano y enriqueciéndolo con espirulina, moringa o chía, podemos prepararnos un batido muy nutritivo que a la vez nos aplicamos como mascarilla con estos mismos ingredientes.